Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro vídeo de pegatinas. Lo sé, lo sé. Oye, Karka, ¿por qué haces tantos vídeos de pegatinas? Pues porque me gustan. Pero tranquilos, tranquilos, que dentro de poco habrá otro vídeo que no sea de pegatinas. Pero bueno, no os voy a dar más pistas para dejaros un poco con el hype. Así que si quieres verlo, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en la sustancia de este vídeo. Entonces, como habréis visto en el título, en este vídeo os voy a enseñar pegatinas de Aliexpress. ¿Cómo es esto posible? Pues sí, buscando y buscando y buscando muchísimo en la página de Aliexpress. Ya que venden de todo. Digo, tienen que vender pegatinas de graffiti. Pero espérate, ¿a qué me refiero con pegatinas de graffiti? Pegatinas tipo eggshell, es decir, de cáscara de huevo. Esas pegatinas típicas de graffiti que encuentras pegadas en las farolas, en las paredes, en la calle. Que por más que rascas, eso no hay quien lo quite. Pues ese tipo. Y tú dirás, caca, oye, es que esas pegatinas son las más caras que hay en el mercado. Pues sí, amigo mío, he encontrado unas en Aliexpress. Y yo aquí, como buena persona que me gusta informaros de las mejores cosas que encuentro por ahí, me puse en contacto con ellos y les dije, oye, yo hablo de graffiti. Y si ustedes vendéis pegatinas de graffiti, ¿por qué no colaboramos? Así que por eso estoy haciendo este vídeo. Así que mis amigos de FCC Print me han enviado un paquetito de muestras de sus pegatinas. Para que os la enseñe en este vídeo y ustedes digáis, oye, pues mira, voy a probarlas y las compro. Que sepáis que a mí no me pagan por esto, ¿vale? Así que yo voy a ser 100% sincera. Así que lo que vamos a hacer hoy va a ser poner a prueba estas pegatinas y ver si merecen la pena o no comprarlas. Os recuerdo que pondré aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace a la tienda de Aliexpress de FCC Print. También tienen una página propia, xylsticker.com. También os la dejaré en la descripción, todas sus redes y todas sus cosas en la descripción. Porque también venden, pues, su página propia a través de Aliexpress. Incluso creo que también venden por Instagram y por diferentes cositas que hacen por Instagram. Es que no solo te las venden por si tú quieres pintarlas, no. También te las personalizan. Es decir que pagando un poquito más, pues tienes tus pegatinas personalizadas súper bonitas. Bueno, lo he dicho. Todo en la descripción del vídeo y ahora sí vamos a ver lo que me han enviado. Aquí os voy a enseñar la caja que, bueno, ya os la acabo de enseñar. Pero bueno, esta sería la caja. Voy a enfocarla ahí, ¿vale? No se ve. Bueno, más o menos. Esta es la caja. Si miramos aquí en el lateral podemos ver todos los tipos de pegatinas que venden. Os voy a hacer un pequeño resumen. Rosa florecente, amarillo florecente, verde florecente, plateado, holográfica, rectamular holográfica, las más populares, manemies, wave, blanca, priority mail azul, priority mail roja y otras. Y hay packs de 50 piezas y de 100. Pero bueno, a mí me han enviado una pequeña muestra. No sé si 20 o 30 pegatinas, así un poquito mix, para que podáis ver, pues no solo un tipo, sino pues unos cuantos. Así que dicho esto, vamos a ver qué hay dentro. Abrimos y tenemos por aquí las pegatinas. Vale, a simple vista el tamaño es el típico tamaño clásico de pegatinas de este tipo. Que no es que sean muy pequeñas o muy grandes, es, vamos, estáis viendo que es una palma. Veis, hay que poner muestras en inglés, ¿vale? Y vamos a abrir a ver qué nos han enviado. Ok, tenemos por aquí unas cuantitas pegatinas. Y os voy a ir enseñando una a una a ver cómo son. Vale, en primer lugar vemos por aquí estas pegatinas Excel Rosas. Son muy chulas, es un rosa, no sé si en cámara se puede apreciar bien, pero es un rosa fluorescente. O fosforito, como lo llames tú en tu país o tu ciudad o tu city, ¿vale? Tipo brillantita así, muy bonita, muy llamativa. También tenemos pegatinas holográficas. También unas cuantitas por aquí. Podemos ver por aquí que son de estos tipos. Si no sabéis lo que es holográfico, es el típico papelito estampado que cuando, según como le dé la luz, se ve de un color u otro, ¿vale? Se ve así y la verdad es que es muy chulo. Tienen un tacto muy bueno y no sé cómo pegarán, luego probaremos y cómo se pinta encima. Pero por ahora la verdad es que tienen un acabado muy premium, la verdad. Vale, siguiente estampado. Tenemos por aquí más pegatinas holográficas, ¿vale? Este tipo es así, como si fueran puntitos. No sé si podéis verlas bien. Va cambiando de color con la luz, pero no son lisas como estas, sino que son así como puntitos. Parece como si fuera purpurina. Tiene ese toque que parece, pero no, o sea, es totalmente lisa. Tenemos también este estampado de aquí, que también es holográfico. No sé si lo estáis viendo bien, pero espero que sí. Ahí podéis ver que tiene como una especie de efecto óptico. Muy guay. Ahí lo estáis viendo. Muy chulo, muy chulo. Como que tiene crucecitas y cuadrados, no sé si se puede ver bien. Pero mola muchísimo, mola muchísimo. Está muy guay. Y bueno, el último estampado que me han enviado es este de aquí. Que es muy parecido al anterior, pero es como si fueran circulitos dentro de cuadrados. Y está muy guay, muy guay. Vale, ahora que ya hemos visto cómo son los diferentes estampados de estas pegatinas, ha llegado la hora de ponerlas a prueba. Voy a utilizar una de cada tipo. Voy a utilizar un rotulador acrílico negro, lo que es el clásico. Con el que todo el mundo pinta, o el más común, por así decirlo. Y vamos a pintar, no sé, algunos tags. Vamos a ver cómo agarra la tinta. Así que, vamos a la tinta. Más o menos, se puede ver ahí. Se me ha quedado un poquito sin tinta, ¿vale? A mitad del tag. Pero bueno, se puede ver ahí que quedan muy bien. Creo que con un rotulador un poquito más grueso puede quedar mejor. Así que voy a buscar otro más grueso. Bueno, yo creo que este ya tiene un toque, se ve más grafitero, ¿no? Por así decirlo. Este es que ha quedado un poquito demasiado fino, ¿no? No queda muy llamativo. Pero oye, aquí estamos hablando de otra cosa. Queda súper, súper bien. Y vamos a seguir haciendo la prueba con este rotulador. A ver cómo se comporta en las otras pegatinas. Vale, a simple tacto ya estoy notando otra cosa diferente. Se nota como más resbaloso la pegatina. No es tan áspera, por así decirlo, como la anterior. Pero oye, bien, muy chulo. Quizá este rotulador no tiene mucha tinta, ¿vale? Entonces puede que por eso quede un poquito, como he dicho antes, un poquito tipo más transparentosa. Pero oye, no queda mal, ¿eh? Queda muy guay. Esto ya sería a gusto, ¿sabes? De utilizar quizá un rotulador permanente de estos de pintura. Un poquito más grueso. Pero queda súper bien, ¿eh? Vale, a ver. Al pintarlo con el rotulador, en este modelo exacto, resbala muchísimo. Resbala muchísimo la tinta, o sea, el rotulador. Entonces, este que he hecho antes, resbalaba un poquito. Pero, o sea, bien, ¿sabes? Se quedaba bien el rotulador. Pero aquí quizá me ha bailado un poquito más la mano porque está demasiado resbaladizo. No sé cómo es posible. Pero, a ver, el acabado queda bien, ¿eh? No queda mal. Pero en la comodidad de pintarlo se me ha ido un poquito la mano. Pero la verdad es que estupendamente. Vamos a la cuarta pegatina. Vamos a probar ahora. Venga, vamos a probar esta de aquí. Ahí estaría. Es que parece que el rotulador se me está quedando sin tinta. Entonces no se ve muy bien. Quizá esta pegatina no sea muy idónea para pintar con un rotulador negro. Porque es que parece que no se vea. No sé que la mires así, tipo... A ver cómo lo he puesto antes. Así, que te dé mucho la luz para que no se vea el fondo. Pero claro, lo chulo es que se vea el fondo. Creo que en persona se ve mejor. Es que quizá el fondo es que como que te destella demasiado. No sé si es mi sensación. En primera persona es que parece que no se ve muy bien. Pero por el fondo, ¿sabes? Como que el fondo te distrae demasiado. Quizá en este se ve bien, ¿sabes? Y en el anterior que hemos visto este, también. Pero es que este fondo... No sé. Como que te absorbe la vista o yo que sé. Y queda un poco diferente. O sea, queda difícil de ver. Bueno, vamos con el último modelo de pegatina. Bueno, nada mal, ¿no? Se ve... Se ve guay. Este sí se ve mejor. Bueno, vamos a probar ahora la resistencia de estas pegatinas. Bueno, me acerco un poquito más la cámara. Para enseñaros de cerca cómo se vería la pegatina. A ver si podéis ver más o menos... Tengo las manos muy manchadas, ¿vale? Pero bueno, espero que me lo paséis por alto. Aquí, si quitamos la pegatina, vemos que es el típico tacto que tiene una Excel. O sea, una cáscara de huevo de este tipo de pegatina. Así, suave y finita. La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Parece muy sólida y muy finita al mismo tiempo. Se dobla súper bien. Aquí estáis viendo. Súper, súper bien, ¿eh? La pegatina. Bueno, para hacer la prueba de resistencia, he cogido aquí un cartón de estos bien duros, ¿vale? Para simular una pared o cualquier sitio donde vayas a pegarla, ¿vale? Y vamos a hacerle simplemente... Esto vale para cualquier superficie, ¿vale? Pero para que veáis un poquito cómo sería esta prueba de resistencia, pues la voy a pegar en este cartón, ¿vale? Ya os he enseñado antes la manera de cómo se ve la pegatina. Aquí podéis ver que es la típica pegatina de cáscara de huevo. Como es al tacto. La verdad es que estas pegatinas me encantan, me flipan. Y bueno, vamos a pegarla aquí. Ahí estaría. La pegamos. Vamos, se pega a la primera. No hace falta hacerle tanto así como otro tipo de pegatinas. Y vamos, a simple vista se ve perfectamente pegada. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer el típico rascar con el dedo. Vale, está saliendo poquito a poco. Pero es imposible de quitar, ¿eh? Es imposible de quitar. A ver, tengo por aquí una tijera. Aquí podéis ver. Bueno, rayando un poquito si se va la tinta, ¿vale? Pero ahí parece que tenemos... No, no sale. Se destruye completamente. Vale, vamos a compararla con estas dos pegatinas que tenemos por aquí. Esta pegatina es del chino. Vamos, es la que podéis encontrar en cualquier bazar. Para que veáis la diferencia de resistencia. Vamos a quitar por aquí. Bueno, primero que es más difícil de despegar de la parte de atrás. Eso es segurísimo. Porque las otras es que salen solas. Es impresionante. Y bueno, ahora vamos a pegarla por aquí. Ahí estaría. Vale, ahí está. Vale. Y ahora vamos a hacer la prueba para quitarlas. Esto me da un poco de reperuco, ¿eh? Pero... Vale, aquí ya veis que levantas un poquito y la pegatina sale entera. ¿Vale? A ver, quizás si la dejáis más tiempo pegada y tal, por lo mejor el pegamento hace más efecto. ¿Vale? Pero así a simple efecto, pues sale. ¿Vale? Ya estáis viendo que sale a la primera. Este tipo de pegatina, bueno, está muy bien por si queréis hacer vuestras propias pegatinas. Para ponerla en un cuaderno, en un libro. Pero para calle y tal, tipo graffiti, las Excel son lo mejor porque por más que intentas quitarla, ¿no? Tipo raspando, no salen. Y estas pues salen de una, ¿vale? No se rompen como esta. Y ahora tenemos por aquí otra, ¿vale? Que estas son las pegatinas que hay en Amazon. Que te vienen pegatinas de tipo un folio, ¿vale? Pero que es adhesivo y vamos a probar. A ver si estas se pegan más o qué. Ahí estaría. Vamos a probar aquí arriba. Y vamos a pegar. Y vamos allá. A ver, si despegamos de aquí. Estas son mejores que antes porque se rompen. ¿Vale? Pero si tiramos de una esquinita. Se rompen, ¿vale? No es como esta anterior que hemos visto, que sale de una. Estas se rompen más. Es un poquito más difícil de quitar. Pero ni punto de comparación con estas. La verdad es que me están gustando muchísimo estas pegatinas de FCC Print. Bueno, pues ya hemos terminado de probar estas pegatinas tipo cáscara de huevo para graffiti de FCC Print. Pues yo creo que se ha visto durante todo el vídeo que estoy encantada con estas pegatinas. ¡Vaya maravilla de pegatinas! No sé cómo estará el precio en comparación con otras marcas de este tipo de pegatinas. Pero la verdad es que yo si fuera a comprar pegatinas, compraría de estas fijo. Porque aparte de que tiene muchos diseños muy interesantes. Y bueno, ya sabéis que tiene otro tipo de diseños que no están aquí porque no me los han enviado. Pero podéis verlo en su Instagram, en su página, en sus cosas, que tienen mucho más diseño. Y también os la pueden personalizar o ponerla como ustedes queráis. Puntos positivos. Variedad de diseño. Tienen muchos diseños diferentes. Hemos visto que tienen rosa, que tienen azules, que tienen verdes, amarillos. Tienen mucho de este tipo de holográficos que a la gente les encanta. Otro punto bueno que tienen es que la superficie es muy buena para pintar. Quizá hay algunas excepciones como pueden ser estas pegatinas, las que son más gruesas. Porque realmente esta es más fina que esta. Entonces cuanto más se ha enrevesado el diseño de atrás. Como puede ser esta, que son más tipo... Más holográficas son diseños de estos que se mueven. ¿Cómo se llaman? Ilusiones ópticas. La verdad es que reparan un poquito más a la hora de pintar que estas, que son más lisas, más normales. Pero bueno, quizá no es que sea un problema general, sino que sea un problema mío. Solo tengo que acostumbrarme a la superficie de estas pegatinas. Si miramos ahora la finalidad de esta pegatina, que es que dure en la calle, ya que es una pegatina de cáscara de huevo y queremos que dure mucho en la calle, que no se pueda rascar y eso. Como hemos visto aquí en nuestra super caja de pruebas, la pegatina de FCC Print es la que ha ganado con diferencia. Pero bueno, ahora también hay una parte mala. Supongamos que yo soy una persona que compra pegatinas de este tipo, de cáscara de huevo, para pintar mis tags o mis bombas o mis cositas para ponerlas en la calle. ¿Merece la pena por el precio que tiene? Yo la verdad es que no soy de comprar este tipo de pegatinas, entonces no os puedo decir si las recomendaría por calidad-precio, porque es la primera vez que tengo este tipo de pegatina, ¿vale? Para mi gusto son un poquito caras, pero claro, si la función o la finalidad que tú quieres darle a estas pegatinas son ponerlas en la calle y que duren años, porque es que esto, créeme que no te lo van a quitar en dos días, pues estas pegatinas son para ti. Te las recomiendo 100%. Ahora, si es más para ponértelas en tu cuaderno, tu habitación, si estás empezando en esto de las pegatinas de graffiti, a ponerlas en la calle y tal, yo te recomendaría que empieces por algo más baratito, más simple, intentes crear tus propias pegatinas, no sé. Pero bueno, si eres más tipo grafitero-destroyer, tu pegatina se queda ahí para siempre, sin ofender, aquí cada uno le gusta una cosa. Pues la verdad es que sí, te las recomiendo. Si alguno de ustedes está interesado en alguna de estas pegatinas, ya sabéis que tenéis todo en la descripción del vídeo, incluso su página de Instagram estará todo aquí abajo en la descripción. Decidme en comentarios si ustedes sois de los que os gustan estas pegatinas, tipo cáscara de huevo, o si sois más de otro tipo de pegatinas. Decidmelo todo en comentarios que os estaré leyendo. Bueno, ahora sí, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like, que apoya muchísimo, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo o cada vez que hago directo, y deja un comentario bonito por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.